Música Hola que tal amigos de Youtube Como están sean bienvenidos A un especial de mapas Increibles para descargar Estamos aquí con Florysox Se asustaron verdad Pequeña broma de Halloween Bromi, bromi Lo siento amigos Y que creen Hoy estamos en una montaña rusa Hoy es el especial de Halloween Porque estamos en Halloween Así que teníamos que hacer algo especial de Halloween Ya saben que en la descripción De este video va a estar el mapa Para que lo descargues Chécalo porque está muy padre Vamos a comenzar no Florysox Si, vamos a comenzar Entonces Vamos rápidamente por aquí A buscar un carrito Yo lo pongo Y tú te subes Bueno Eeeh Eeeh Eso es Lo voy a poner Tienes que poner dos No, se puede Ok, 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 ok Tranquilo Lo voy a poner aquí Ok, ok, ok Ok, ok No, no, no No, no, no Tengo para irnos juntos Sí, vámonos Que esto te va a descontrolar Oh, shit, ¿qué? Oh, shit, ¿qué? Oh, shit, no, 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 no Mira la calabaza Oh, shit, ¿qué es esto? Oh, shit, no, 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 no ¿Qué es esto? Ay, 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 se activa, se activa Oh, qué chido ¿Qué es eso? Algo del mía Me alcancé a ver Wow, que lindo Ok, esto me da miedo Porque estamos a las alturas Me tengo miedo a las alturas No, no, no Miedo, miedo, miedo Se ve muy chido Me estoy mareando, voy a vomitar No, no, no No, no 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 Nosotros te encontraremos No me van a encontrar nunca Nunca, nunca, nunca Me voy a adiós No, caída libre No No, de qué se trata esto Fue simple No, no quiero descansar en paz ¿Dónde estás? Veo la luz Me estoy mirando ¿No te veo? ¿En serio? No, parece Esa boca aquí No, no Te traigo Vamos a ver ¿Los portales del nether? No, no Vamos a ver ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se trajo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me quemó ¿Por qué se trata la agresión? De momento se trajo Un nether Vamos a morir Me quemó, me quemó ¿Cómo que yo? ¿Me trajo? Adiós, señor ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Oh, shit ¿Qué pasó? No sé ¿Qué pasó? De lobejito ¿Qué? De lobojito ¿Qué? ¡Mierda! ¿Qué es eso? ¿Es agua? Es agua, sí ¿Qué es eso? ¿Antocha? ¿Qué? Llegamos a una casa Una casa La mansión de brujada No La mansión terror La mansión no No, no, no Aquí bajan Bajan Ok Ok Me da miedo Ay, ese señor está feo Esa calavera Mira, mira, el Neon Cat Enojado Mira la calavera Mira que lindo Happy Halloween Llegamos Llegamos, llegamos al final Ay, 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 ya, me bajé Oye, está muy chido Wow, padrísimo Me encantó Otra vez ¿De regreso? Otra vez Wow, pero mira la calabaza Qué padre está todo, eh Sí, sí O sea, hasta las letras, mira, sí Happy Halloween como con relieve y todo No, no, muy padre Sí, sí, sí Sí, se ven muy bien, Flaysox Mira, son como dobles, como dices Sí, me encanta Mira, los fantasmitas Los de Mario Oh, me encantan Está muy chido Mira aquí arriba, Flaysox ¿Dónde, dónde? Aquí La araña, el creeper, el esqueleto, el zombie Ah, claro Tiene que ser porque son los monstruos Y las arañas, qué bonitas están, mira Se ven bien detalladitas Vamos de vuelta Vámonos de vuelta, de regreso Quiero más, quiero más Voy bajando Ven al frente Tú al frente Ah, tú ven Adiós Ponme otro ¿Y por qué yo? Bueno No Dios mío Ponlo adelante y te vas Sí, ponlo adelante Dale, pújalo Vámonos de regreso Adiós Mira, mira, mi encanto Me encantó Y mira, la calabaza La cabeza de Jason Algo así Ah, sí Como Jason, tiene razón Ay, la casa embrumada otra vez Sí, sí Está muy chida, eh Sí, la verdad es que está muy padre este mapa Mira, el vagón Ya sé Nos conectamos La verdad es que el que hizo este mapa le quedó increíble Por eso es un mapa increíble para descargar Que lo puedes encontrar en la descripción del video Sí Para que tú también te diviertas un rato aquí En esta montaña rusa del terror Mua, ja, 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 ja Ya vas a empezar, Felizzi Sí, me encanta Está muy chida la montaña rusa Yo me estoy divirtiendo A lo grande Mira, mira, ¿qué dice? Yo, ¿qué? ¿Qué es que no alcanzo a leer? No, lo sé Pero el fantasma estaba muy padre Mira, vean los carritos ¿Los? ¿Eran cuatro? Sí, mira Allá van ¿Era uno o no? No Ah, eran dos Van dos, van dos Es verdad Sí, pero aquí va donde se nos atoró el carro, creo Creo Mira El portal gigantesco Oye Está gigante Sí, sí Oye Se trabó Se trabó Muévete, gordo Muévete Me lleva de regreso Espérate, espérate, espérate Vamos de regreso De regreso No, de regreso No, no, de regreso No Bájate Bájate Se me fue el carro Está bien ¿Te me fue? Sí, claro Sí ¿Estás? Sí No lo pierdas Adiós Adiós ¿Qué dice? Ah, jajaja Ah, jajaja Dice Jajajaja Pero No sube Ah, es que no sube No, es que Vamos a ver A ver Entonces Omita su pedazo Hoy ¿Por qué no sube? Ah, es que está cortado Ok, vente Vente No, es que no se va a poder de regreso Porque hay partes que como que caes Ajá Pero la verdad que está muy chido Proviso Mira, mira Mira, mira Mira que bonito ese monstruo No lo había visto Es que como pasa muy rápido Es como un gusano Sí, sí, está muy chido Un gusano devorador A ver Seguimos a pie Ah, son tumbas Sí, sí Son tumbas Mira Es que pasa uno bien rápido Y no lo aprecia Sí, sí Seguimos para acá entonces Pero si le pones detalle O sea, la acción Pues descubres lo que hay Y acá Res in peace Ah, era una tumba Mira Ah, ok Ok Sí, sí Es una tumba Acá era Rafa va en espiral Bueno, subía mejor dicho Está súper padre Sí, está muy chida Ah Ah Voy atrás de ti Sí, es que no se puede usar de regreso Porque Pues sube Está muy chido esto Muy padre Sí, sí Me encanta Sí, aquí caes Aquí caes Uy, toma Uuu Uuu Así se la trae Pero ¿a dónde nos quedamos? Uuuu Ah, era por... Bueno, era aquí Sí, sí Y aquí salimos ¿Ves? Está muy padre, Gio Sí Voy contigo La verdad que me encantó Así que nada Mis amigos Ya saben que en la descripción de este video Tienen el mapa Para que lo descargues Porque está muy chido Froysox Sí, diviértete un rato aquí Con la montaña rusa del terror De Halloween Muá Ja, 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 ja Ya saben Si te gustó este video Por favor Regálanos un like Suscríbete a este canal Mira, mira Esto es una roja Es una roja Sí, sí Síguenos en Facebook y Twitter Y no te olvides Checar en la descripción del video Todos los links Que tenemos disponibles Para ti Suscríbete también a G-Squad Porque vamos a subir Un juego Que para mí es nuevo Porque no lo había jugado Que es Payday 2 Froysox Súper bien, Gio Muy conocido Pero la verdad Que me encanta Así que suscríbete a G-Squad Suscríbete, suscríbete Así que nada Mis amigos Yo me despido Yo soy Gio Yo soy Freddy Sox Él fue nuestro amigo Hasta un próximo video Bye bye Happy Halloween Jajajajajajaja